Amigos, hoy ante ustedes vengo con una pregunta que espero que ustedes me la respondan. La pregunta que hoy les traigo aquí ante ustedes, ante la mesa, les voy a decir cuál es. ¿Qué es peor que un apocalipsis zombie? Espero me lo respondan, pero yo hoy aquí les voy a dar mi respuesta. Y bien, ustedes saben que un apocalipsis zombie es una de las formas peormente que se le puede, bueno, no sé si esa palabra exista, pero es de las peores formas en la cual puede acabar este planeta que conocemos. Y pues, ¿qué es peor que esto? ¿Qué es peor que ser atacados por zombies? La feria Tabasco 2014. Sí, amigos y amigas, esto es peor que un apocalipsis zombie, porque pues sí fue una mala organización por parte del gobierno, pues al menos yo recuerdo en mi infancia que la feria antes duraba más de un mes, casi un mes y medio. Daba tiempo de que, bueno, si tú querías, si vas a la feria y si no quieres, no. Podrías ir los fines de semana y si tú quieres, no. Ahora, cada vez se ha ido reduciendo más el tiempo de la feria. Antes eran 15 días, después fueron bajando a como, ¿qué? 10 días. Digo, perdón, de 20 pasaron a 15, de 15 a 10 días. Y esta vez solamente fueron 10 días, como les estoy diciendo. Del 20 al 30 de marzo. O sea, what the fuck, o sea, en qué sentido, en qué cabeza cabe que solo en 10 días la gente va a ir a la feria. Y sí, lo hizo, fue la gente neófita. Bueno, no, yo también fui, pero me refiero en ese sentido de que todos los salameros quisieron ir a la feria y pues obviamente no contaron con que todo esto iba a ser muy malo. Para empezar, ¿por qué otra? Porque para empezar, la gente obviamente iba a ir de salamera a la feria a gastar dinero que no tiene. Dos. Dos, iba a ir a ver quizá casi lo mismo, solamente que con otro color de gobierno. Y tres, no había policías. Así que ya se imaginarán todo ese San Quintín que se armó. Y se los digo, ¿por qué? Porque yo fui. Este sábado pasado yo tuve la oportunidad de ir a la feria con mi tía, con Fer Arenix y con otros primos. Fuimos a la feria en auto. Sinceramente no pensamos en ningún momento de nuestras vidas que íbamos a estar dos horas en un tráfico para llegar a la feria. Como no cabíamos dentro del auto, mi madre me tuvo, mi pobre madre me tuvo que cargar con todo ese dolor de pierna, me tuvo que cargar hasta la feria. Así que ya se imaginarán dos horas, o sea quizá no tanto para mí, para ella, dos horas estar cargándome quizá dentro de hace como 10 o 15 años quizá todavía hubiera pasado. Pero ahorita ya no, yo ya soy un puberto que ya tiene pelos en el huevo. Y o sea, no es justo que mamá haya tenido que estar sufriendo dos horas en el tráfico para poder llegar a una feria en la cual había demasiada gente. Eso no es lo peor de todo, cuando estábamos a punto de llegar a la feria, cuando íbamos a doblar hacia el puente para llegar a la feria, habían cuatro crucijadas, como rayos se llaman, cuatro vías, para empezar donde estábamos nosotros. Luego había una que iba hacia la feria de este lado, luego había otra que iba saliendo de la feria de este lado, y para terminar había una que venía y esa era la peor porque eran los trailers. Y lo peor de todo es que no había, como no había policía, pues los tránsitos fueron meramente improvisados y sinceramente pues no hubo organización para eso. Lo peor de todo y para acabarla, como la última gota que derramó el vaso, resulta que había un carro más viejo que la sarna del perro, más adelante que nosotros, se descompuso. Y no obstante eso, o sea, yo hubiera aceptado, y sí acepto que si se te descompone el carro en medio de la calle, lo que puedes hacer es empujar el carro y orillarlo a otro lado donde no haya gente, donde no haya autos. Pero van estas insincibles personas, empujan el auto y no tan solo eso, no contaba yo o no contaba mi familia con que estos tipos iban a empujar el auto hasta llegar a la feria. O sea, por sus huevos, sinceramente. Y bueno, sinceramente fue por sus varios porque realmente los que estaban empujando fueron mujeres. Pero en ese sentido, o sea, solamente por las ganas de ir a la feria, empujaron el auto subiendo el puente para llegar a la entrada y poder entrar a una feria que sinceramente está del asco. Luego resulta que cuando íbamos hacia el estacionamiento, había un gentío, o sea, había mucha gente, había muchos autos y un embotellamiento muy, 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 muy epic feo. O sea, sinceramente era muy feo ver que los carros se pegaban unos con otros como si fueran actrices porno grabando un video. O sea, no sé cómo explicarles. Si ustedes hubieran visto eso, sinceramente hubieran gritado como yo. Pero sinceramente, durante el tiempo ya cuando íbamos llegando me empecé a reír por... Pues sinceramente fue risa nerviosa porque ya quería yo salirme de ese huevo donde estaba y poder llegar a la feria. Imagínense que fueron como dos horas. Salimos de mi casa a las siete y media de la noche. Llegamos a la feria como a las nueve y media de la noche. Y todavía tuvimos que esperar como media hora para estacionarse entre toda esa gente. Había hasta gente que se estacionaba afuera, entre los postes y los pastizales. Se estacionaba la gente así de huevo. Así, porque sí. Y como no hay policía, pues obviamente la gente está como ida, como idiota con la anarquía total. O sea, sinceramente hasta podía salir de nuevo a la calle y no había policías. Entonces, el caso es que, pues sí, estuvo mal. Todavía luego adentro de la feria ya que entramos había mucha gente. Demasiada gente. Sinceramente me engenté, me dolió la espalda. Tanto estaba caminando, me estaba doliendo la espalda horriblemente. A mi tía casi le dan ganas de vomitar. Porque sinceramente sí se engenta uno ahí con todo ese caldo de sobaco. Y ese... No sé cómo explicarlo. Sí, es algo horrible. Sinceramente yo no fui a la feria. Sinceramente realmente me llevaban a la feria entre toda la gente. Me golpeaban, me pegaban, me manusearon todo. Me violaron, bueno, no me violaron. Pero casi me... Se aprovecharon de mis derechos humanos y de mi descripción. Estuvo horrible, sí. Una mala decisión del gobierno. Haber solamente puesto 10 días para la cosa esa. Y no poderlo extender más tiempo. Sinceramente este gobierno estaba muy, muy epic. Y pues sinceramente no sé. Eso es peor que un apocalipsis zombie. Para mí eso estaba peor que un apocalipsis zombie. De hecho hice una invasión anti-escarcha. Traté de hacer una maldita invasión anti-escarcha allá. Pero no pude. Porque había mucha gente. Sinceramente no estaba yo con la disposición de grabar ahí con todo mi dolor de espalda. No pude gastar en nada. Solamente en un juego de basquetbol. Que yo no enceté ni caca. Y no gané nada. Solamente lo único bueno y lo único que agradezco de esa feria es que me fui. Cuando me salí fue como si hubiera yo llegado a la Casa Blanca. Es como si hubiera yo conocido a Jesucristo en persona. Sinceramente el haberme salido de ahí fue un regalo de Dios y de Chabelo. También pues quiero decir que lo único rico de ahí de la feria eran las pizzas. Fue lo único con lo que me atraganté. Me atraganté como dos pizzas y un refresco Coca-Cola. Y también por supuesto que me encontré algunos cuantos amigos por ahí. Pero de ahí en fuera todo lo demás. Digamos que solo un 10% disfruté la feria. Lo demás fue de toda una mierda. Porque de ahí en fuera no me gustó nada la feria. Y sinceramente estamos planeando que si íbamos el próximo año iríamos el día de semana. Porque no manche. Fin de semana Epic Feria no vale, no se puede. Así que bueno eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Si me atraganté un poco. Porque sinceramente si me molestó muchísimo el haber ido a esta feria. Y no poderla haber disfrutado como yo hubiera querido. Habían viejas buenas sinceramente. Viejas borrachas que fueron a un evento de música electrónica. Hubiera podido entrar pero no tenía que decirle el actor. Y pues no había, no hubo nada de acción. Así que bueno eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Y si fue así ya saben denle una manita arriba. O una manita abajo. Por aquí o por aquí hay un modo que debes acceder. Por si no tienes una cuenta de YouTube. Creas tu cuenta de YouTube y te regalan una cuenta de Google Pro. Que solo te sirve para live stream hangouts. Y para suscribirte a este canal. Para que te lleguen los videos a tu canal. Y no tengas que estar compartiéndose en el Facebook. Así que bueno eso ha sido todo por hoy. Ya viene la descarcha 2.5 próximamente. Vayan a ver el promo. Muy bueno. Salgo bailando mostrando las tetas y todo. Así que bueno eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos el lunes. Porque el domingo viene Resumenia 30. El sábado voy a subir unas proyecciones. Y el lunes. Bueno el sábado a lo mejor. El lunes pues voy a... El Doctor Fantas va a venir aquí. Para dar su opinión y su crónica sobre este evento. Así que bye. Nos vemos. Y nos vemos en la próxima. Si es que Dios y Chabelo así lo quiere. Nos vemos el próximo fucking viernes social. Y que Dios los bendiga. Hijos míos. ¡Gracias! ¡Gracias!